En octubre, acceso exclusivo a una de las personalidades de la realeza más destacadas por su estilo, en el estreno del especial El Armario de Kate, sus diseñadores favoritos, las marcas que viste y una mirada al glamour y elegancia de la duquesa de Cambridge. Además, nuevos episodios de Rachel Hunter, nuevas caras en íconos Hola TV y nuevas sorpresas en un nuevo look para una nueva vida. ¡Disfruta octubre al estilo Hola TV! ¡Gracias!